Soy Ignacio Cacheiro, nací el 12 de marzo de 1993, acá en Junín, hace 6 años que estoy jugando en el club. Antes jugaba en River de Junín, bueno me fui a Sarmiento y ahí seguí haciendo mis inferiores. Y bueno ahora estoy en la cuarta de AFA, tengo un kiosco familiar y lo atiendo yo con mi mamá y mi hermano. ¿Mamá cómo se llama? Nelly. Y la verdad que en lo psicológico es lo más importante, mi héroe sería en este momento porque siempre acudo a ella. Más allá de que mi hermano me ayuda, me aconseja, pero creo que los consejos que más me llegan, creo que para todos serán iguales, son los de mi mamá. Después lo que pasó de mi viejo, yo siempre le dedicaba los bolas a mi papá y al padre de Renzo Spinacci. Y después de lo que pasó, cada gol que hago se lo dedico a él. Yo cada vez que hacía un gol siempre sabía que estaba mi papá con el padre de Renzo y estaba siempre ahí, las dos familias juntas. Entonces yo siempre metía un gol, me agarraba así, lo buscaba y lo señalaba ahí al montón. No, siempre jugué adelante porque ya de chiquito agarraba la pelota y me gustaba ser delantero, hacer goles y nunca fue lo mío defender. Después tu un paso que juegues de volante por derecha o por izquierda, pero siempre jugué adelante. ¿Cómo tomas la decisión de llegar a Sarmiento? ¿Por qué Sarmiento? Sí, porque Sarmiento es uno de los mejores, va, el mejor club que hay en Junín y en la zona y es donde mejor te podés preparar para si querés llegar a ser futbolista. Me habían llamado un par de veces para ir, pero como yo estaba bien con mis amigos y en la loba estaba todo bien, me quedaba siempre. Pero después cuando hubo un problema que no teníamos técnico, el que era mi técnico, que era Matías Rostegui, era amigo de Gustavo Merro. Y le di hijo y bueno, empecé a practicar de uno. ¿Y el primer técnico que tuviste fue Gustavo? Sí, cuatro años lo tuve. ¿Qué aprendiste con Gustavo Merro? Muchísimas cosas. La verdad que me dejó mucha enseñanza. Se había formado un buen grupo, que eso lo había formado más que nada él, por las cosas que nos ha enseñado. Y Gustavo, la verdad que dentro de la cancha, yo como jugadora aprendí muchas cosas. Y fuera también, lo que más aprendí fue a hacer los movimientos, a jugar en equipo. Y cuando perdí la pelota, él nos enseñó que los delanteros son los primeros defensores. Nosotros empezamos a jugar en AFA y bueno, cuando pasa eso de él en la primera, que se queda sin técnico, que asume él. Me subió a mí y a Nicolás Gab. Porque había un selectivo y bueno, de ahí nos llevó a nosotros dos. Cuando asume él, nosotros todos los de mi categoría, que somos la 93, estábamos muy ilusionados para que las cosas deshagan bien. Y porque nos teníamos confianza y fue para que él nos pueda subir. Y bueno, me tocó a mí. Fui al banco un partido y cuando iba a entrar, yo no lo podía creer que me había citado. Cuando iba a entrar, justo lo echan a Cuca Sánchez y tuvo que poner un defensor. Y bueno, ahí me tuve que sentar en el banco y después yo me enfermé y pasaron dos o tres partidos más y lo echaron a Gustavo. ¿Qué anegro tenés de los jugadores grandes de ese tiempo? Sí, la verdad que mucha. El que más me ayudó fue Mariano Zar. Y delantero estaba Lo Bianco. Bueno, estaba Ezequiel y después estaba el Peludo Beraza, que también es una gran persona. ¿A vos le preguntabas o tenías mucho respeto por ellos? No, yo llegaba, saludaba y nada más. Si ellos se acercaban a hablar, bienvenido sea. Y yo lo iba a escuchar porque son jugadores de experiencia y que han jugado en muchos lados. Yo a Ezequiel lo conozco de hace mucho y he compartido momentos dentro y fuera del club. Es una gran persona y además como jugador, la verdad que en este último tiempo creció muchísimo. ¿Y de Fabio Nigro qué te aportó? Fabio me aportó muchas cosas porque yo el año pasado no me sentía bien personalmente. Y bueno, decidí dejar el club. Y bueno, él fue una de las personas que estuvo ahí siempre diciéndome, marcándome el camino, que era lo correcto para él. Y creo que fue una de las personas que me hizo volver al club también. A veces ha sido tu papá y él fue muy importante para que vos siguieras en Sarmiento. Sí, él y Pablito Regazzi. Yo cuando me fui a La Loba, Pablito me seguía hablando. Nunca perdí contacto con ellos. Y Fabio es una persona que jugó en muchos lados y siempre a los jugadores lo aconsejó de la mejor manera que le parecía a él. Y bueno, yo lo pensé y me pareció que lo que él me decía, por ahí podía llegar a tener razón y bueno, volví al club. ¿Y este momento en AFA cómo se está disfrutando? Ah, la verdad que de lo personal me siento muy bien conmigo mismo, con la pelota y físicamente. Pero después en lo grupal estamos muy bien. Hicimos un buen grupo, estamos muy unidos. Pero nos falta todavía ese poquito, no sé si de suerte o de qué será, que no podemos terminar los partidos de la mejor manera. ¿Cuál es la diferencia importante? Yo esto se lo preguntaba hace muchos años a los viejos jugadores de Sarmiento que siempre marcaban que había una diferencia entre la liga, lo que era el fútbol de la Liga Deportiva Oeste y el fútbol profesional. Y creo que nosotros cuando jugamos en juveniles B era totalmente diferente a lo que era la liga local. Porque en la liga local al mínimo roce es full, no se pega tanto. En cambio en juveniles B, canchas malas, roce, patadas, codazos, empujones. Por lo menos ahora en juveniles A hay mejores canchas y se puede jugar mucho más, pero físicamente es todo diferente. ¿Y a nivel juego? Y a nivel juego, cuando estábamos en la B, mucho no se podía jugar. Nosotros por ahí intentábamos, pero las canchas no permitían y los rivales tampoco. Eran todo correr y meter, correr y meter. Y ahora se corre, se mete, pero la cancha ayuda mucho y hay espacio para poder jugar. Y yo creo que lo que mejor hicieron en el club fue ahora subir a Renzo y a Franco. Por ahí a Franco yo viéndolo de amistad y como lo conozco, él es una persona que tendría que haber subido antes. No digo que sea tarde, pero hace mucho tiempo que viene haciendo las cosas bien y lo mismo que Renzo. Por ahí, qué sé yo, le daría la oportunidad como ahora le toca a Juan y López, a Lucho que viene haciendo las cosas bien. Pero hay varios jugadores que tenemos importantes en la categoría. Cuando Sergio llegó, yo estaba en la profesional y bueno, después él decidió hacer un plantel más corto y me dijo que vuelva a practicar con mi categoría, así que ya me conoce. Si ven un técnico, vino Martín Funes y me dijo, mira, Sergio quiere un plantel más corto y va a traer algunos jugadores de experiencia. Entonces yo lo entendí, nunca me bajoné ni bajé los brazos. Es más, volví a jugar con mi categoría y ese año terminamos saliendo campeones y la verdad que es un buen torneo. ¿Cómo ves esta posibilidad de estar en la pretemporada, esta semana en Buenos Aires? No, yo lo veo una gran posibilidad. Más allá que ya Sergio nos conoce a nosotros, pero es una gran oportunidad para que nos demostremos un poco más. Y bueno, voy a ir a dar todo lo que tengo para ver si puedo subir al profesionalismo y luchar ahí arriba. ¿Cuántas veces soñaste estar en la etapa del diario La Verdad de Democracia acá gritando un gol de Sarmiento? Y la verdad que sería un sueño perfecto, ¿no? Llegar a jugar en Sarmiento, un club de donde yo nací, un club muy grande. Y bueno, ojalá me toque algún día entrar y poder meter un gol o hacer lo mejor que pueda hacer para el club. ¡Gracias por ver el video!